grabando de nuevo muy buena gente un saludo yo soy Dazvan y ese de ahí es Hibo Able muy buenas a todos mentira ahí pone preatomic claro no hacerle caso no hacerle caso que está un poco la subió el chocolate ha tomado mucho chocolate nada que este huevo pone los avatar que bueno avatar los los nombres que le da la gana eso ya también y hay que cambiarlo no pichero eso dijo james cameron cuando se encontró con la batalla azul bueno bueno estamos en la primera misión élite que la vez se ha hecho nunca y me da a mí que el que nos van a petar caca igual que a él sí pero a mí más que a ti encima tenemos buenos recursos pero pero chungo como vengan por el agua vamos con una partida oye tú que estás en una isla distinta a la mía o qué es esto con decirte que ya tengo un pesquero de enemigo al lado no 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 es bueno de aquí como esto sea una isla hemos triunfado que que si como esto sea una isla hemos triunfado y no yo estoy en otra isla entiende sí pero al menos yo sobreviviré así vale pues yo me cago en tu casa me iré de ti en la tumba la idea es que ganemos los dos así sí 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 yo estoy por mudarme a tu isla pues sí o 20 es lo mismo que vas a hacer sí pero tengo que hacer un puto puerto vamos a hacer puerto aro tío aro aro cone si es que te complica tu juego y clima y vacío de momento lo que voy a hacer es llevarme a toda la gente y ya pues cuando ya me asente allí pues seguiré construyendo aquí será mi segunda casa pero tú tienes puerto suficiente no? que? o sea que tiene madera suficiente para que un puerto si claro ya me están atacando ya hostia hostia chungo o que? a lo menos no no yo todavía tengo el temor de montar a toda la gente en el barco y que me destruyen el barco en medio del agua pues es un temor bueno o sea que ten cuidado no no es que tú primero harías uno magin mierda y luego me iría y lo podría ir a por favor por favor David a ver dónde llegas tú sabes con quién estás hablando no si bueno si con preato minacle 43 como dije en mi anterior vídeo soy el agente 43 y me la juego me la juego me la juego dice forma solo unidades navales y aldeanos incompletos me la juego David llego llego no me sal loco no me sal loco no me sal loco no me sal loco he llegado he llegado he llegado he llegado he llegado me ha llegado dice ahí vamos perfecto y ahora me asento ya cuidado cuidado que están aquí atacándome hijo de puta tío fuertes barcas habla bien tío no tengo madera no tengo madera para construir un centro urbano empieza a coer bueno o yo te paso yo te puedo pasar no no te preocupes siento que es que aquí un momento piedra aquí me tengo que hacer más casita ah no piedra necesito cuántas 289 bueno puedes coger tu solo y para ser urbano no lo dices si 289 lo que pasa que si no tengo comercio primero que no te puedo dar mi mercado que no te preocupes David no te preocupes y va ponte tu a que coge piedra si si que soy high boy boy por dios han quedado gente en tu isla esa si guay guay eso está bien mira tienes un pesquero vivo tío vale vale aquí tengo a 3 quiero más gente voy a hacer un pesquerito ¿eh? yo voy a esperar para empezar a construir torretas pero rapidísimo yo voy a mangarte un poquito de piedra solo para el centro urbano tú coges lo que va a faltar bueno creo que las torretas las cogeré luego no te falta más madera he estado mejorando creo que voy a invertir otra cosa yo cometo un error siempre lo hago pero no es lo más aconsejable ¿el qué? a veces los centros los almacenes se pueden mejorar ¿no? si con cualquier cosilla pero claro yo soy tonto y cojo y en un mismo almacén hago todas las mejoras y eso se va poniendo en cola una detrás de otra mal eso está mal yo lo hago pero eso es como el padre que te dice no fume y tiene un cigarro a la mano lo suyo es un almacén una mejora otro almacén otra mejora y así lo todo instantáneo claro es que dat van es que es muy listo biche no hombre no es que es chocolate es chocolate es chocolate en tal día no había 5 no más 5 más 5 yuh ¿qué pasó ahí? ah ya tienes ahí tu centro ¿no? guay 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 si muy bien muy bien bueno vamos a empezar aquí que cada vamos barco que pase barco que se va a ir calentito no 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 lo diga muy alto si si no no lo voy a decir alto gente yo no he dicho nada os lo habéis si lo habéis imaginado si lo habéis imaginado voy con 5 debería ir con 10 pero bueno bueno al menos uno se va a construir perfecto vamos a poner aquí a esta venta con madera hey tengo 4 ah claro 4 sin hacer nadie claro 4 que no tienen comida para que no tienen donde coger ehh vayas vayas aquí estos se han quedado sin piedra ya me atacan por debajo hostia quizás solo me da tiempo a construir uno pero mira 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 mi torreta uno se lo ha flipado y solo es una eh contra 3 élites vale no pasa nada donde esta y he ido con 5 en vez de con 10 lo dije lo dije asi que ehh hay piedra estoy olvidado piedra hay más piedra hay voy a tener la piedra a ver si la voy a tener que compartir bueno no hay 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 nada hay suficiente si quiere me quito y voy a coger hay suficiente eso si si en tu isla hay piedra pongo ahí aunque sea un pavo udo a recoger si hay piedra bueno y último es la silla si vale aquí hay 4 voy a hacer mejoras en almacenes vale vale yo primero voy a voy a subir a la siguiente de esto a la siguiente época me dice me dice estoy aquí y tengo bastante piedra de todas formas obvio no hago 3 remes o no de momento no creo yo he hecho 2 por si acaso pero para defender aunque me vaya a petar el culo pero bueno no céntrate si acaso en o en subir a la tercera edad o en hacer los últimos barcos pro si los tienes no no ya estoy subiendo a la edad por abajo que cabrones tío que te van a matar pero venga que te maten forra cupele que me van a van a destruirme esto venga y se de ahí voy a cagar ahora desgraciado ahora voy con 10 primero voy a poner aquí un puesto de vigilancia que me diga más o menos dónde están venga venga ahí ¿están ahí? no bueno vamos a empezar 1 2 rapidito eh que soy 10 3 4 yo los elite vamos me los paso por el forro yo y mis torres no hables alto no no ahora si puedo hablar alto como construya más de 2 esto ya fue venga ahí viene ahí viene yo estoy haciendo las mejores que hijos de puta mira 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 si es que no me da tiempo joder como petan los cabrones ya ves por eso no me queda otra acción un barco se carga por lo menos si vamos a ver y ahí uno menos no yo no me quiero imaginar el trireme campeón el trireme campeón no va a hacer pupita yo estoy en la edad de plata está perfecto esto no estaba potenciando este edificio si ahora me ataca por no no le digo a mi sacerdote ah hablas con tu sacerdote David claro eso es bueno yo por tanto mi aldea no empiezo joder pero no empezaría a construir nada la armería no tiene mejora para barcos para que no no los barcos se me abran aparte ahora que los barcos están distraídos por ahí arriba atacándome algo vamos a aprovechar para construir mis torretas Dios de puta pero no está ahí arriba que cabrones por hablar no esto es fácil me voy y construyo desde lejos eso es vamos la última opción es subir al adaptre y poner trireme digo trireme palintonos y ya está y ahí no se acerca nadie ya más fácil ahí va eh tengo 5 3 2 los que yo tenía cogiendo madera tío se han escapado no me lo han matado todos los híos de puta ya lo tonto lo tonto de momento no me han hecho nada y yo creía que iba a caer iba a caer no nos mueve esperemos que siga aquí la cosa esperemos que haces no pesques mis pescados son míos vale me quedo sin oro ahí tengo oro vale lo de piedra no está mal pero vamos a ver si me dejan construir Dios oh, ho qué pasa que que ha que se han cargado un trireme mio voy a investigar vale nee claro, claro me parece que a mi me han hecho tranquilos ahora Uy, un mini faro he encontrado, hostia. Yo creo que hace falta los barcos estos catapultas que tenías tú antes. Si, si, no te preocupes. Que nos tendremos. Primero hay que defender nuestra isla, que es lo que yo estoy intentando hacer. Ya está, ya no hay barco. Ya no, ya están, hemos destruido cuatro. Vale, estamos jugando. Cuatro cayendo madera. Que sean cinco. Donde yo he llegado había mucha gente, eh. No se preocupe que realmente no va a durar nada. Hasta esta ya será... Correr, huir. No. Eh, para atacar a sus... De estos. A sus muelles. Primero habrá que ir una fila delante de... De brulotes. Los barcos que son fuertes contra otros barcos. Sí, los que lanzan fuego. Y detrás, justo detrás... Están los tibremes catapultas. Cargándose los muelles. Una vez se quede sin barco, Los de... Los que están ahí en la isla. No son problemas. Perfecto. Venga, voy a avanzar a las tres. Ahora que puedo. Yo no puedo avanzar a más edades. Se desfraean los muelles casi. No, de momento en verdad no vienen atacados como si fueran largo. Ya. Pero los barcos acojonan. Si, si, los barcos... Al final poco a poco me los he cargado con mis torres, pero bueno. Ay, ya estoy lado a tres. Ya tengo yo para mis catapultes y estas cosas. Perfecto, entonces. Primero voy a empezar con mis brulotes. ¿Voy creando infantería yo? No, infantería no. Necesito los barcos que son fuertes contra los barcos. Sobre todo por tu parte. ¿Qué hago? ¿Trildeme? Ah, tengo brulotes. No puedo ver, brulotes. Venga, si de brulotes. Esto hace casita. Ya me he comido toda la piedra. ¿Para mí que va a decir la bolsa de chocolate? No, hombre, no. Me escucharías ahí. Mientras grabo, no. Ahí no se va a escuchar. Voy a volver loca la gente de... Pero seguro que tienes ahí la mano tentadora. En plan... La tengo, la tengo. Cómete uno, hombre, David. A la salud de todos tus suscriptores. No. No soy David. Vamos a hacer un mercado. Un mercado aquí. Esto aquí estorba. Yo estoy haciendo casa de momento. Sí, yo ahora también estoy haciendo casa porque he quedado sin... Vale, ya estoy ahí con los brulotes liados. Ahora voy a empezar por... Tirar mis catapultas. No, solo podría ser uno. O sea que... Tengo que conseguir más oro. Tengo cuatro cogiendo oro. Dieciséis cogiendo madera. Ahorita cinco. Voy a coger oro. Ahora por ejemplo tengo dos mil y pico de... Dos mil seiscientos de alimentos y eso lo podría vender en el mercado para conseguir oro. Y ya con el oro puedo comprar o lo que haga falta. Dame ahora mis torretas por si acaso. Bueno, ¿tú qué has visto por ahí alante? Fue una parte reforzada. De momento con lo que tú has descubierto solo he visto el... Hay muchos barcos ahí eh. ¿Sí? ¿Sí? Mira mi calita. Sí, sí. Mola. Lo ha visto ahí de repaso. Mola. Sí, sí. Y todavía quedan eh. Todavía quedan por hacer. Todavía quedan por hacer. Tres. Esto que estaban haciendo. No hay más isla por aquí. Tú tienes piedra ahí de sobra. Yo creo que me voy a... Tú estás viendo mi brulote por dios. Ahí está. Me cae sin oro también. Otro resto. Pon más éxito de brulote. Vámone. Ahí ahí ahí, cómo debe ser. venga brulotes, allá vamos atento, todavía no taques ni nada de eso bueno, yo lo estoy acumulando ahí de momento, hasta que tú me digas sí, es que quiero enviar, o sea que estoy haciendo los barcos catapulta, vaya, en cuanto estén hechos todavía tengo una cola de producción ah, que brulote pisa, ostia, se lo he dicho bueno, yo voy con cinco de estas catapultas bueno, un seis, está ahí haciéndose creo que sea suficiente para destruir lo que sea aunque sea su... su... de estos muellos, luego lo que hago con las catapultas es que se quedan alineados durante toda su costa ajá de esa forma impide que se hagan nuevos muelles no, de cierta forma, con todos los brulotes que llevo no va a durar mucho, creo a ver, espera no, más que nada digo porque son élites, no por otra cosa ya, ya, ya bueno, yo estoy listo espérate, voy a... voy a asignar mis unidades control uno y control dos así, pulsando el uno o el dos, la selecciono rápido como llevo lo... como... yo voy para adelante con los brulotes y con lo otro pues me hace falta ya tú cuando... cuando te pase lo mismo tendrás que hacerlo ¿yo empiezo a mover ya o qué? sí, yo por mí sí voy contigo con los brulotes y esta gente irá detrás vámonos qué bueno vámonos cabi a ver cuánto dura la torreza a esa lo olvídate vamos directamente a... te sigo esa sí que habría que destruirla voy a eliminar lo de la otra aquí, a la derecha, a la derecha yo, yo, yo tú creesme lol, 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 lol tú creesme, yo me encargo... voy con mi cata punta uno menos vámonos mira ahí, tú creesme tú creesme tú creesme, no veas cómo caen los brulotes, ¿no? no los 3 remes están cayendo bien, coño vale, avanzo con... con mis de esta, ¿eh? con mi entulote yo estoy agregándome los 3 remes dios ¿ha visto lo que hay en un chillo? hostia, la madre que me parió voy para allá voy ya para allá vamos para allá si, si, ve... me voy para atrás porque yo... las catapultas no me dan nada venga, avanza, avanza voy de otra fila caen rápido, tío caen con los brulotes perfecto avanza para adelante tenemos que llegar hasta su muelle avanza, avanza si, avanza, aunque sea a muerte yo me estoy quedando sin brulotes ya lo sé, bien todo dicho ah, por el gordo mira el gordo huye el gordo, huye el gordo onda, 3... 3 brulotes tengo todo todo algo que queda todavía más de media vida para destruir su muelle ahora mismo es pana ya lo dejo ahí, que los miedos den todo lo que puedan tío voy a empezar a hacer voy a empezar a hacer brulotes ya voy a empezar a hacer brulotes ya a ver... uy, el gordo, el gordo se ha quedado un peo venga, tú brulotes y yo catapultas venga, tú brulotes y yo catapultas ah, sí está bien pues no, por lo menos hemos cargado los 3 reme ya sí, sí bueno, aún queda un poquito, eh sí, pero los... me han quedado en dos los 10... sí, sí, eso sí madre del amor hermoso nos hemos quedado, ¿aná? te lo dije, eh jejeje el... el pedo de un maricón no ha faltado dos... ahí está otro y otro aquí dios, ya han sacado esto toda la piedra, chaval ya, ve ya me voy a sacar yo con esto ya no me sirve más nada pues coger... madera y dejarme en paz jajaja y este que está haciendo? ah, coger madera y dejarme en paz a tú también ahí, ahí, venga, venga de dos en dos van saliendo mis catapultas mi brulote igual ahí, ahí ole, ole, ole voy a dejar un... un barco de transporte La gracia es que dice que para hacerte el opcional y para tener más pasta y más recursos. ¡Ah, no! Vale, vale. Dice, no forme unidades que no sean navales. Vale, voy con el explorador y será suficiente para coger el cofre ese. De tiro. Con los barcos llegamos. De todas formas, yo creo que tengo ahí tres lanceros y demás. ¿Pero lo has creado tú? No. ¡Ah, guay! Entonces yo también tengo que tener, ¿no? Sí. ¿Para qué no los veo? Yo los míos los tengo localizados. Unas más las podemos coger de ahí. ¿Habré matado o algo? Sí, vale, perfecto. Me voy a coger más. Voy a mandar el barco mío de transporte. Pero además, o sea, tú se lo dejas ahí puesto y eso es para el final. Sí, sí, sí. Ahí lo dejo. Lo voy a poner aquí a tu lado. El mío. Tengo a uno que no sé nada. ¿Qué sé, tío? ¿Quedo crear un centro urbano o búscate la vida o currátelo? Te toquecillo todo. Ah, hostia. Yo puedo hacer un centro urbano. Para tener más hueco. Que ya he llegado a los 120. 140 tiene ese el tope. Vale, perfecto. Y por lo menos puedo hacer... Con 24 casas, ¿eh? 24. Sí, yo creo que tengo las máximas. Como ha dicho, 120. Es que tengo 120 ahora mismo. Qué raro. Pero puedes hacer más casas, ¿no? Creo que sí. Creo. Sí. Vale. 10 triremes catapultas. Y voy a crear otros 10 triremes... Otros 10 brulotes. Yo tengo todavía... 4 brulotes me quedan en un sitio. 4... 8 brulotes más me quedan. Ok. Y si consigo aumentar mi desto de población... Puedo crear más. Estamos en una élite. Que conste. Que conste, que conste. El taquilla está entorbando. A ver si sube. Nada más. La cosa es rapidita. Perfecto. ¿Lo máximo que 140 entonces? Con las... Con la fortaleza... Con la centro urbano, 200. Ah, guay. Te voy a hacer más casas, tío. Claro, con casas es 140. Con centro urbano, 200. Porque son 20 tallas de cada uno. Todavía puedo hacer más brulotes. Ay. Millones de brulotes a sacar. Vale. Yo un par más. Y yo por mi cuenta ya iré bien. Porque yo voy... Yo... Yo puedo hacer más. Yo creo que ya sería abusada, bestia. No ve lo que tiene tú ahí. Ahí está la gracia. Hay que ir del tirón... A ese sitio. Al gordo. A por el gordo. Al gordo le quedan los dos peos. Como se haya curado como el de los tesoros. No, no. El de los tesoros se cura cuando se buquea. Bueno, yo estoy listo. Amaya tengo mis barcos vinculizados. Al dos y al uno. Yo tengo todavía una cola. Tengo cuatro brulotes en un muelle y cinco en otro. Que bestia. No creo que haga falta ahí. ¿Los mandamos ya o qué? Sí, sí. Vamos ya. O Kadi. Vámonos. Venga, Jerez. Ay, mira que se me quedan dos atrás. Juntos a por el periñón de Gibraltar. Vámonos. O por la isla de Perejil. Que queda más guay. Algo por ahí. Vámonos. Dios. 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 Los muelles no son muertos. Tris remazos. Dios, qué capo. Dios, se está aliando el TACASO. Los puntos muelles crean los élites así de TIRIC. Venga, venga, por el grande, por el grande. Que destruya la cosa. Vámonos, vámonos. Toma. Encima te la has cargado tú y no manda experiencia, maldito. ¿Dónde tú estás? Sí, lo es. Ya no fui. Bueno, no hay igual. Me estoy cargando yo todos los TIRM. Vamos allá al muelle. Sí, sí. Vamos a cargarnos al muelle ya. Mando más TIRM. Venga. Yo ya voy a ir con mis catapultas y todo lo que se acerque lo equipa. Ahí va, ahí llegan, ahí llegan, ahí llegan. Ahí llegan. Vámonos. Por eso, por eso, por eso. Si no cabemos, chaval. Quito mi TIRM, mi brulote. Sí. Igual, déjalo ahí, estos dos. Después, cuando hagamos falta espacio, pues... Yo estoy de a quitar los míos. Ya le voy a quitar los míos, si están andando por el culo nomás. No puedo salir. Mierda. Ni lo mío. Voy a estar. Seguro desbloqueado, soy especial. Mira, por la cara. Sí, sí. No, voy a eliminar a mis novedades en el culo. Que haya más espacio. Yo voy a por el tesoro. Vale. Si me haces el favor de que tus catapultas maten a los guardianes. Sí, puedo hacerlo. Por favor. Voy. Voy. O sea, hay aquí notas, unas casetas y tal. No sé por qué ya no están ahí. Va, venga, voy. Para que los tíos se buquean. ¿He empezado a dispararte ya? Sí, sí. Estoy bajando. Estoy llegando a mi de esto. Vale, uno menos. Otro menos. Un arcón. Pues nada, más pieles de tigre para la mierda. Más pieles de tigre para la mierda. Más pieles de tigre para la mierda. Pues mira, sí. Ahora, investiga aquí por ahí, ya que está. Sí, pero voy a mandar el caballo solo, tío. Porque ahí no es muy lento. Sí, claro. Mira, ahí el cinturón se va. Por aquí. Por aquí no hay nada. Ah, mira, sí. Hay un tesoro. Lo que pasa es que no sé si contra el lancero y el caballero. Yo, yo, que todavía hay manos, tío. Que están follados. A ese tesoro llego yo con mis cartas ocultas. Mándate un tirame ahí. ¿Me escuchas? Sí, sí. Te estoy escuchando. Quería que te haya caído. No, no. Quería que te haya caído. No, no. Mandas ahí tus tirame para quitar los metidos altos de encima. ¿Qué tirame? Si yo no tengo tirame. Tu blote. Los bancos. ¿Dónde los mando? Aquí, al que te ha matado. Ah, aquí. Por aquí había uno. Y así yo puedo ir con mi blote para allá. Y atacó a ese hippie. A hippie. Dios chaval. Se me laguea con tantos barcos. El ataque de los barcos japoneses. Yo me lo. Ya me lo he cargado. Ok, pues voy para allá. Hola, hola, que de barco, pisa. No tienes tu barco. Quitalos del medio. Llevalos al otro lado. Ponte a investigar el mapa. No sé. Sí, sí. Vete a la India. A la India me voy para comerciar. Voy a mandar un burulote a cada sitio. Que está inexplorado. A ver si encuentro algo. Guay. 11 mil y pico de comida. Con eso hago yo 200 elefantes. ¿Cuánto tiene de comida? 11m300 o así. Anda. Se estoy atacando ya, para que el tío a veces huye y se... Como no puede llegar es como los bichos del WoW. Ya está, ya lo puedes coger. Ya ha muerto. Voy yo para acá. Perfecto, a aquel lado. Fórmula, aceite de oliva, ya lo tengo aprendido cojones. Solo se puede vender un reloj de lujo. Me cago en tu puta madre. Un reloj me va a dar. Ay, yo lo mato, vamos. Ah, no, eres un poco puntuado. Me cago en la puta. Pero no, me dice un reloj digital, un Casio. ¿Qué dice? Un reloj de esto, de eso, de aquí ya. Y aquí no hay más nada. Pues nada. Mira, aquí hay otro, aquí hay otro tío. ¿Sí? Sí. ¿Llegas? No, pero como ya hemos hecho la misión, puedo crear elefante. Verdad, ya para abusar, ¿no? Bueno, para no tardar más, voy a hacer de estos lanceros. De dos segundos. Exactamente, en dos segundos. Hacen los cuantos. Mira, sale uno detrás de otro. Un pan, 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 pan. Un pan, pan, pan. Tranquil. 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 ¿Cuántas de aquí? Hay un nota, además. Tranquil. ¿Uno solo? Si Vamos pañar Por la cara Yo es que no llego Creo No No que va Si, van No que va Por hablar Es que esto tiene un encanto A ver que nos da A ver Una mierda para mi Gallinas Pollos con plumas Bien Me creía que los pollos eran sin plumas Me cago en tu Quillo Me cago en la madre que parió el cordero No te da nada Quillo Pero pollos con plumas Es que no entiendo Mira Me lo llega a dar sin plumas Y creo que me daría hasta más coraje Por nada Cuando quiera Despírate de youtube Que hayas salido de aquí ¿Qué? Que te despidas para los de youtube Que esto lo ha grabado Ah bueno Un saludito A todos los queridos suscriptores de dasvans Y a todo el que vea este vídeo Claro está Y un placer Como siempre Nos vemos la siguiente Hasta luego Hasta luego Hasta luego ¡Gracias!